Aviso, está abandonando la zona segura. En esta segunda parte vamos a ver si esto ocurrió en los eventos del Season Pass, que no son nada más y nada menos que la apertura de un cofre custodiado. En mi caso lo he comprobado con tres personajes diferentes, esto es, tres eventos. Este es el primero, que como podéis ver, tiene lugar en el fin de semana del evento de primavera. ¡Contactos! ¡Disparato! Esta es fácil. Ahí van unas vueltas. ¡Agachados! Venga, no te lo faltas peor. ¡FII! ¡Vamos a pelear todo el día! ¡Venga, vamos al isolario! ¡Orlig panelação! ¡Suscríbete! ¡Me estoy recargando! ¡Toma, piña! ¡Atento! ¡Buen intento! ¡Toma, piña! ¡Te has equivocado, debajo! Bueno, pues aquí tenéis el resultado del primer cofre Y podéis ver la ingente cantidad de exóticos que contiene Vamos a por el segundo ¡Buen intento! Vemos también que el cofre pertenece al fin de semana del evento de primavera Y voilà, exóticos a camiones, amigos Zona despejada de suministros Recuperados todos los suministros Vamos a por el tercero Mostramos que es durante el fin de semana De la venta de primavera Y estos son los exóticos que contiene Cero exóticos de tres cofres De eventos de Season Pass Luego, el rumor también era falso El motivo no solo es porque Si con cada cofre de Season Pass Cae un exótico, esto convertiría El juego en un pay to win Sino por lo mismo que os decía en el otro vídeo Si todos los jugadores Vamos con exóticos, hay igualdad Completa y se pierde competitividad Y si has tocado techo al tener Todos los exóticos, ya no queda motivo Alguno para seguir jugando El rumor, como digo, es falso Columna de comentarios Como siempre a vuestra anterior disposición Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie Nos vemos otro rato Hasta ahora ¡Suscríbete al canal!